S.A.M. Producciones presenta a la chica linda y hermosa, Yulisa, la encantadora de tu corazón, Para todos nuestros hermanos del Perú, Y los encantadores del escenario, El maestro, Sabino Argueta, ¡Escucha, escucha! Todos nuestros grandes hermanos, Y la gente bonita de Apuco, ¡Araquipa, Cusco! Ya son las seis de la mañana, Yo te esperé toda la noche. Bajo la lluvia te esperé, Creyendo que tú me amabas, Triste y muy sola me quedé, Al ver que nunca llegabas. Bajo la lluvia te esperé, Creyendo que tú me amabas, Triste y muy sola me quedé, Al ver que nunca llegabas. Ahora, ¿qué voy a hacer, amor mío? Soportaré la lluvia, El frío de la noche, Todo por tu amor. Esperaré, Esperaré y esperaré, Hasta verte, mi amor. ¡Ay, Yulisa, si yo no llegaba, Es porque estaba con mis amigos, Los encantadores del escenario, Bailando y gozando! ¡Toma! Ya son las seis de la mañana, Yo te esperé toda la noche. Bajo la lluvia te esperé, Creyendo que tú me amabas, Triste y muy sola me quedé, Al ver que nunca llegabas. Bajo la lluvia te esperé, Creyendo que tú me amabas, Triste y muy sola me quedé, Al ver que nunca llegabas. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, Si tú no llegas, mi vida? Soportaré, no me iré, Junto a la lluvia te esperaré. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, Si tú no llegas, mi vida? Soportaré, no me iré, Junto a la lluvia te esperaré. ¡Así, así, así, así! ¡Cómo tocan los muchachos! ¡Los encantadores del escenario! ¡Vamos, amigos! ¡Sa, sa, sa! ¡Zá, bateadito! Así, 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 así se baila mi amor Vamos, Cristóbal Gómez Y la señora Holguita Aguilar Y como baila Jaime Silva Y la señora Lourdes Alhuerta Así, así, vamos con ganas, con ganas Góstate, 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 corazón